Desde febrero tenemos la antena puesta de gran entre vecinos y vecinas de Fuencaza. He visto que por la moción de Medio Ambiente, he visto a dos concejales muy involucrados con la salud de los vecinos y de las vecinas, y muy preocupados, y ahora yo quiero que en verdad, que durante estos siete meses, esa mesa ha aparecido, la mesa de Belinda, pues que ahora os comprometáis. Entonces, ¿váis a poner lo que necesitamos los vecinos de Fuencaza, que es un aparatito para controlar las 24 horas del día a cuánto nos están radiando? Pregunta, ¿se va a poner por parte del Ayuntamiento ese aparatito que tanto necesitamos los vecinos y las vecinas de Fuencaza? Bien, ¿para nuestra salud? Si es que les preocupa tanto, porque si no, digo como Carlos, para el pleno del mes que viene, dos coches van a ser insuficientes.